Y esta noche detuvieron a uno de los principales jefes de la Unión Tepito. Nos enlazamos con mi compañero Lisandro González. ¿Cómo estás Lisandro? Muy buenas noches, platícanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y tenemos oportunidad de ver a través de las imágenes de mi compañero Memo Gutiérrez pues elementos de la Policía Capitalina traen a esta persona, Jonathan Irving Herrera, uno de los principales líderes de la Unión Tepito. Relacionado también con el múltiple homicidio en Garibaldi de Estado cuando hombres disfrazados de mariachi abrieron fuego en contra de seis personas que se encontraban en una chelería el pasado 14 de septiembre de 2018. Elementos de la Policía Capitalina son los que realizaron la detención de esa persona y en estos momentos es ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Podemos observar cómo se encuentra en una playera de color blanca. También lo acompañan a otras personas detenidas quienes son resguardados también por elementos de la Policía Capitalina y reiterar, pues ya dependerá de la Fiscalía Capitalina quien determine su situación jurídica y nosotros seguiremos dando cuenta de este caso. Gracias por ver el video.